Este 2017 registra ya 586 homicidios dolosos registrados en esta frontera, de los cuales 74 son víctimas del sexo femenino y 10 son agentes de seguridad, 8 policías municipales y 2 agentes ministeriales. El recuento por mes es el siguiente. Enero terminó con 52 víctimas, febrero con 81, marzo con 68, abril con 31, mayo con 45 muertes violentas, junio con 83, hasta el momento el más violento, julio con 49, 46 de agosto, septiembre con 74 y 59 que van de octubre. Cabe señalar que mujeres son en total 74, 5 víctimas en enero, 7 en febrero, 14 en marzo, 3 en abril, 7 en mayo, igual número en junio y julio para que agosto y septiembre cerraran con 6 víctimas cada mes, más las 12 víctimas que se registran en octubre, entre ellas dos mujeres policías.